...entonces lengua de señas, buen día. Buen día, sí, la verdad que con mucha alegría entregamos los primeros certificados del curso Lengua de Señas Argentina a personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Estamos muy felices de que la Secretaría haya acudido a la Facultad de Filosofía para este primer curso de muchos más para capacitar académicamente al personal de la Secretaría. Este curso se viene dictando en la Facultad de Filosofía desde hace muchos años y entendemos que además de la oferta académica de la facultad, que es enseñanza en la lengua materna, en la lengua extranjera, desde el laboratorio de lenguas, se imparten muchos cursos de idiomas, justamente esta gestión y esta facultad apuesta a un crecimiento académico inclusivo y solidario y por eso ya desde hace años el curso de lengua de señas argentina es parte de nuestra oferta académica, un curso que tiene como objetivo construir un puente entre la persona oyente y la persona sorda para facilitar la comunicación básica porque este curso es básico pero fluida y de esa manera crear un vínculo de confianza y seguridad en las personas sordas y así facilitar su autonomía y su interacción, su integración a la comunidad sanjuanina. Decana, en esta oportunidad ¿cuántos se han concentrado para tomar el curso? ¿Y cuánto tiempo se ha desarrollado? Se ha desarrollado durante los meses de marzo y abril, es el curso básico de lengua de señas, vamos a entregar unos 20 certificados, reconocemos el trabajo de las instructoras Cristina y Noelia y también del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jacqueline, Ariel, que han hecho posible esta capacitación para justamente que el personal de la Secretaría pueda hacer posible esta interacción con las personas sordas o con discapacidad auditiva. Está muy conforme la gente que ha participado del curso y está entusiasmada de continuar. ¿Qué posibilidades habrá de avanzar en el nivel? Sí, sí, por supuesto que hay otros niveles, como también habrá necesidad de repetir este curso básico porque estamos hablando solamente de 20 personas, bueno, hay otras que estarán en proceso, pero la idea es a lo mejor repetir este curso para abarcar más personas, tanto de plata permanente como contratados de la Secretaría. Esto se hace mediante...